hola qué tal cómo están pues es oficial ya tenemos un programa semanal este es el segundo programa de dame cuerda y bueno ahora más vamos a tener un invitado muy especial porque este invitado pues es uno de mis mejores amigos y que me ha estado acompañando en la fotografía prácticamente desde que inicié de hecho con él junto con oscar castro es con quien hicimos nuestro bueno al menos yo mi primer taller de fotografía en conjunto en donde pues la verdad cada quien enseñó como su estilo cada quien tenía un estilo en ese entonces bueno todavía muy particular y pues ahora él pues también ha ido creciendo enormemente para los que viven abajo de una piedra alejandro gutiérrez es uno de los mejores fotógrafos de méxico y bueno pues es lo que le llamamos el ajonjolí de todos los moles de repente pues tiene ahí ayuda en un congreso por algún país luego se mete en otra organización por acá y luego también es embajador en algunas marcas entonces la verdad de todo de todo un poco es este este alejandro que bueno todos lo queremos mucho y todos lo conocemos como el churro entonces pues espero que se queden y que todos pues estén muy interesados en lo que nos tengan que contar nos va a platicar un poco de él y sobre todo de una anécdota que le haya pasado yo no sé cuál es pero bueno seguramente será muy muy divertida porque es el tipo de las mil anécdotas vientos 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 oye sí un gusto verte cabrón ya tenemos ya tenemos un ratote que no nos vemos en persona creo que la última vez que estuvimos fue fue como hace un año en una boda en puerto vallarta yo creo que más no yo creo que más fue verano de hace dos años sí 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 más porque esa pareja ya tiene ya tiene una bebé entonces ya debe ser un rato sí verano de hace dos años se fue bien rápido el tiempo la verdad sí me gustó muchísimo compartir esta boda creo que la siguiente tiene que ser la promesa de de venir tú a puebla ahora ahora sí este como dicen en todos lados no más deja que pase esto y vamos sí 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 digo a quién sabe cuánto pase a lo mejor otro año esperemos que no pero pues ahí oye que no 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 ah espérame estar jugando churro ya estaba bien así ya ya he estado bien y de hecho igual para los de youtube voy a poner aquí bueno en la esquina justo arriba de la cajita del churro una tarjetita en donde voy a poner el video que hice con él este según yo iba a ser después de eso un podcast que nunca se realizó pero oficial o extraoficialmente eres la primera entrevista que hago con con alguien entonces este pues ahí vayan a verla y la verdad es que estuvo muy bien ahí me enseñó un poquito a usar mi dron que también llevaba yo muy poquito a usarlo ya no te conté apenas en la boda de gus fue la primera vez que me falló y me falló horrible se me desconectó este gracias a dios no estaba en la laguna no sé no sé si has visto el video en donde un chavo se mete a a no sé si es el mar o una laguna y rescata su dron bueno estuvo a punto desde que hubiera otro viral y que fuera yo no estuvo loquísimo ya de ahí te lo juro no he querido ni siquiera aprenderlo pero pues así son las cosas como piloto novato se te quedó sin señal se quedó sin señal normalmente cuando se queda sin señal ya me había pasado otras veces que no me llega la señal y que puedo controlarlo o sea que aún el control digamos que está conectado con el dron o sea si yo puedo ver perfecto si lo mando hacia adelante hacia atrás y eso pero esta vez si moviendo todos los controles toda la pantalla en gris nada nada y luego empezó a dar vuelta y poquito a poquito fue a descender pero justo estábamos así con todos los invitados y este si me escucha ok y pues ya tuvo medio medio la adrenalina pero al final si funcionó de hecho ya no sé dónde lo dejé es que te iba te iba a enseñar precisamente por aquí lo debo de tener en una cajita no sé dónde la la chingada cajita este unas antenas de repetición que se le ponen a a los controles de los drones para que no te pase eso ahora le pero ya no sé dónde la dejé no te preocupes no te preocupes luego me mandas la imagen y yo la llega el gol pues el anuncio publicitario si por si no tienen nada en sus carritos de de amazon este en esta cuarentena para que agregaran algo más no ya tú ya ya no alientes a eso yo estoy a punto del del divorcio de este carrito todos no es que de verdad ya no digas porque de verdad ves ya un como se dice un vicio y ahorita literal estoy en modo ya supervivencia creo que en estos tres meses si los he podido como sobrellevar de alguna manera pude agendar ahí un par de bolitas que han hecho que que un poquito pueda llevar las cuentas y pagar deudas y cositas así pero si ya a partir del próximo mes se pone ruda la cosa no o sea solamente modas ahorita si yo no tengo o sea no tengo yo otra entrada como tú y la verdad es que si está cañón o sea porque aún administrando y todo o sea si se pudo ir estirando poquito a poquito pero ahorita ya está un poquito más difícil pero bueno un poco yo yo más bien quiero preguntarte cómo cómo ha sido para ti como pues en todos los aspectos ya nos platicaste un poquito de cómo te fue o cómo te ha ido en tu empresa bueno en la empresa donde trabajas pero pues no sé además has buscado otro tipo de ingresos cómo te van de la foto has cancelado bodas no ahí les va les voy a pasar un par de tips que han funcionado muy bien para para los fotógrafos este oye igual la primera pregunta es si hay cancelado bodas gracias a Dios no hay cancelado he pospuesto porque hay gente que cancelaron y por el por el tiempo que tenían pues tuvieron que regresar los adelantos que ya se habían gastado y pues se las vieron así como medias negras ¿no? porque oye pues regresa la lana de cuatro o cinco bodas y es así como que no sí horrible muchas veces ya no lo tienes sí entonces a mí me las pospusieron y dos bueno dos sí se me cancelaron que este año estoy un poquito peleado con eso porque tenía mi primera boda en Europa y este y pos valió madre ¿no? boda en España y pues peló ¿y no se no se pospuso esa? se pospuso y ahorita en la pospuesta este como que los muchachos no se aguantaron mucho entonces ahora va a ser bautizo ok oye además ahorita no podemos nosotros viajar a Europa no no puedo viajar aunque 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 se hubiera pospuesto una fecha y que se hubiera hecho y todo pues hubiera estado un poquito complicado pues eso es para mexicanos uno que tiene el pasaporte de Europa pues sí puede viajar ¿no? chale bueno pero mira si ya llegó una ya llegará ya llegará otra y tenía y tenía boda en Perú precisamente ahorita en agosto y pues tampoco pues se va se va a lograr pero bueno ya habrá chance ya habrá oportunidades por cierto saludos por ahí a la pareja de Perú que ayer estuvimos platicando y pues definitivamente no no vamos a poder ir ellos están evaluando casarse pero vamos a ver qué pasa y este de chamba de fotógrafo ¿sabes que sí sí he estado bien ocupado con haciendo fotografía? este evidentemente no no de boda este me puse a hacer perfiles profesionales para currículums y para Linkedin mucha gente desgraciadamente muchísima gente se está quedando sin sin chamba y están actualizando de ponerse a actualizar sus me conecto el iPad porque si no se me va este ponerse a actualizar sus sus currículums y el Linkedin la gente que no conozca Linkedin es como el Facebook de los profesionales el Godin del Godin exacto pero si realmente si un poquito pero no mucho ahí pues ya viene pero si es como una red social o es más bien como una plataforma donde suben sus currículums y las cosas que han hecho y eso si es una red social porque se sube mucho contenido este de tu empresa de tu trabajo de de lo que puedes ofrecer como servicios ahí se pone Linkedin este es como no sé si allá en Puebla que exista el Lady Multitask si del Facebook y en nombres acá en Guadalajara hay uno que se llama Lord Multitask donde ofreces tus productos tus servicios más o menos por ahí pero bien hecho y en profesional ok entonces me puse a hacer perfiles profesionales este y he tenido de todo tipo de de clientes doctores este nutriólogos maestros profesores este instructores de canto carpinteros herreros de todo lo que te imagines entonces pero ahí por ejemplo tu tu chama en qué es o sea en tomarle una fotografía para el perfil o hacerle tal cual todo el no sé o sea toda la información una foto de perfil que se vea profesional para que la presentes en tu currículum y para que la pongas en Linkedin porque se ve terrible ya sabes ¿no? este eh gerente de manufactura con experiencia en su Play Change Manager este doctorado en no sé qué la chingada y sale un un tipo así abrazado de otro en la playa donde le cortaron este con la chela con la chela ¿no? porque esa es la única foto que tiene o sea no tiene una foto profesional de de presentación ¿no? entonces pues la idea es que obviamente no es como de currículum me voy a poner así ajá de pasaporte ¿no? de pasaporte no la idea es que se vea un poquito más ambientada y donde se vean cómodos en una situación de chamba normal ¿no? ¿la haces en locación? ¿no lo haces en un estudio? la puedo hacer en locación ahorita lo estamos prefiriendo hacer en el estudio pero en el estudio ambientamos ahí un poquito para que se vea como si fue como si fuera su hábitat natural ¿no? ok ok oye ¿cómo hiciste la publicidad? o sea ¿fue así a través de Instagram? no sé o sea ¿cómo es que tú te contactaste con las demás personas para hacer eso? yo tenía antes mi renté tres meses una oficina en Woolworth ¿sí? y este y de ahí nomás lucé tres meses pero la red social o la red de profesionistas que hice ahí adentro que me conocieron me empezaron a hablar de oye este churro tú eres el el fotógrafo fíjate que queremos este pues una presentación un poquito más formal porque con todo este desmadre del del COVID y que tenemos que estar encerrados etcétera etcétera muchas empresas muchos negocios se vieron forzados a empezar a a subir contenido a sus páginas ¿no? entonces llámese mail news llámese foto de producto llámese lo que sea pero lo primero que tenían que hacer era presentar a su equipo de trabajo entonces cuando les pidieron oye pásame tu foto del equipo legal ¿no? y los de finanzas para que la gente conozca y para que le hablen por teléfono y sepan quién es terrible no había absolutamente nada de nadie ¿no? y ponle que uno sí tenía una foto bien pero los otros tres nefastas entonces tiene que ser como muy uniforme el asunto para que este se vea bien la presentación entonces le hice a una empresa y en cuanto la subieron le preguntaron ¿quién te hizo esto? pues el churro y el churro y la verdad es que no hubo como mucha oportunidad de ni siquiera de publicitarlo pero al momento llevo más de híjole cuatro meses más de 70 más de 70 clientes en wow en ese churro ¿sí? ¿qué digo? lo llegué a hacer antes y cobraba 2.500 pesos ahorita como es volumen y todo el mundo lo necesita te tardas 20 minutos 25 minutos lo cobro claro no es una sesión como tal no es un book ¿no? no es algo que alguien o sea es una foto literal exacto entonces ahora me lo aviento en 25 minutos voy a mover tantito el iPad porque se le anda acabando la batería lo voy a conectar y pues les cobro 700 pesos y está todo a madre me ayudan a mí yo les ayudo a ellos sí sí está muy bien churro pues es buena idea sugerencia para los los fotógrafos este que ahorita andan pues tratando de ver de dónde sacamos es una muy buena idea y hay mercado para absolutamente todos este creo que todo el mundo necesita una foto profesional para ponerla en sus redes sociales qué chido oye pues sí justo justo también igual te quería preguntar como como de alguna manera pues nos cambió el mindset a todos ¿no? o sea como que al principio empiezas con mucha incertidumbre luego de alguna manera compartes esta cuestión de bueno esto esto que estoy viendo yo lo estamos viviendo todos pero también es muy chistoso como pues no sé tu realidad a lo mejor como Godín que tienes muchos recursos en cuestión de relaciones humanas y cosas así pues obviamente hace que tu realidad y tu manera de responder a la pandemia o a lo que estamos viviendo pues sea bastante diferente a lo mejor a otra persona ¿no? entonces no sé si tú tengas o puedas distinguir de alguna manera en particular como como las lecciones que te ha dado de alguna manera como todo esto o las cosas que dices bueno la verdad es que si no hubiera pasado esto jamás hubiera empezado a hacer esto ¿no? o sea a lo mejor las cosas positivas que te ha dado y bueno negativas ya vimos un poco ¿no? a lo mejor las bodas que perdiste que pues iban a ser bodas internacionales que te iban a dar a lo mejor un muy buen portafolio etcétera etcétera pero pues viene también este otro lado positivo que es el que quieras saber de cosas positivas híjole ha estado difícil y sí en mi caso quería decir así como voltear a ver cosas positivas me puse a hacer ejercicio que ya te vi quedando brincando la cuerda eso es bueno es solo para eso cosas positivas en mi caso la verdad es que volví a leer tenía años que no que no leía y me encantaba que me encantaba leer este me gusta mucho el ejercicio y eso sí se lo tengo que reclamar al COVID este dije bueno pues vamos a estar encerrados no me da como mucho tiempo de hacer ejercicio no me gusta estar como encerrado haciendo ejercicio me gusta estar en aire corrías mucho ¿no? corres bueno corría porque ahorita la verdad no he hecho mucho ese sí me pesa un poquito pero de cosas positivas es el hecho de que volví a leer y me puse a estudiar bastante sobre todo cosas que no supiera que eso tuve la oportunidad de estar hace unos días también en un taller virtual les decía estudien algo que no sepan aunque se oigan como medio medio este redundante o dices pues sí voy a estudiar algo que no sé a lo que me refiero es si somos fotógrafos ponte a estudiar algo de fotografía que nunca lo hayas hecho y no tengas la menor idea o sea tú tú que eres este poder o somos poderos o que le haces mucho al documental o sea aviéntate algo de de moda sí claro algo de retoque de piel y photoshop y algo que no tengas la menor idea trata de hacerlo y es cuando les vuela la cabeza este y es donde realmente abre así como a nuevos horizontes entonces es súper interesante esto que dices porque por ejemplo a mí en cuanto a lo mejor no ahora porque también en mi situación sí como que o sea tengo como funciones y rutinas y muy específicas que no puedo hacer muchas cosas pero literal cuando empecé a hacer video o sea era algo que no es que no supiera hacerlo pero es algo que no estaba yo como acostumbrado no era mi oficio como tal cuando lo empecé a hacer de verdad la manera en la que pones una cámara para grabar o pones una cámara para tomar fotos es completamente diferente o sea una historia que tú te la imaginas en video y esa misma historia que te la imaginas en foto son dos formas completamente diferentes entonces lo que tú dices si de repente yo quisiera hacer una sesión de moda pues ya el documental vale pito ya es así como que híjole ya te preocupas más por los colores por cómo a lo mejor lucir la ropa por la iluminación por no sé ya no son las emociones a lo mejor lo que estoy buscando pero sí otras cosas y eso así con que empieza a cambiar tu manera de ver todo ¿no? sí 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 totalmente ¿cuáles son las cosas que hiciste que bueno que aprendiste o que estás aprendiendo? a mí siempre me aunque digan que sé Photoshop yo digo que no sé Photoshop entonces me me suscribí que es una de las cosas que les iba a sugerir me habías dicho este recomendaciones de libros series etcétera etcétera como maestro bueno mentira como orador es bastante malo porque ok ok con todo el respeto es español ajá y híjole no sé si te ha tocado ver clases de español de España no todavía no pero el tipo es buenísimo este en conocimientos ok entonces me he estado aventando los tutoriales de este si lo quieren ver por ahí este se llama Tripillón ok son más de 300 tutoriales y son tutoriales de 20 minutitos nada más igual entonces te va enseñando cosas muy puntuales y cómo hacerlas con ejemplos y este y haz de cuenta que se regresa todo el tiempo te lo explica y luego se vuelve a regresar y te lo voy a explicar oye pero ahora aparte tiene no sé cuántas semanas pero no tiene ni siquiera un mes que actualizaron toda la plataforma de Adobe y ahora el Photoshop ya es así o sea ya puedes quitar personas o sea así de clic remover personas o sea antes te podías tardar hora en remover a alguien o sea que sí se podía y a lo mejor con las mismas herramientas pero literal vi una herramienta que hay alguien corriendo y el WhatsApp así pone puntitos en las articulaciones y le mueve o sea mueve lo pone más derecho y le mueve la pierna y así de no más o sea ya está muy fácil o sea ya está muy manipulable de hecho tengo una de mis clientes de los perfiles profesionales es una fisioterapeuta entonces estuvimos haciendo fotos de como de un catálogo de posiciones que tienen que seguir sus este ¿cómo se les llama? sus clientes pero la los bonitos están las tus pacientes tus pacientes eso ajá este y y con el Photoshop lo estuvimos o sea para que se vea así súper estética la forma este sí ponía ya el brazo recto pero se veía así como un poquito chueco y con el Photoshop era crac crac sí es impresionante entonces ahorita me puse durísimo con el con el Photoshop este de cosas que nunca había visto en mi vida también mi respeto a todos los a todos los que les echan carrilla a los diseñadores gráficos de que dicen de qué vas a vivir haciendo logos este si saben manejar todo lo que es esta parte de Photoshop mi respeto es muchísimo 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 y este y pues leen ahora sí tenía un montón de libros este que había comprado y la verdad es que no les o sea no me les eché la ojeadita en la librería y nunca me los había vuelto a tocar y este ¿cuál es de esa recomendación de libros para el final para que al final te eches otra recomendación ya y este pero por ejemplo ¿qué libros son los que más te gustan ahorita que has leído más novelas o son más así cuestiones técnicas o de qué un poquito más de cuestiones técnicas y de inspiracionales qué chido la verdad cuando yo escucho así de que no estoy enseñando estoy leyendo o sea yo digo estoy leyendo o sea la verdad estoy haciendo o sea si es algo que me gustaría estar en esa situación de repente no sé o sea no sé si yo he estado en esa situación igual y me echo a ver todas las series que hay de Netflix o no sé o me pongo a armar rompecabezas o no sé o sea cada quien actúa diferente teniendo ciertos privilegios por así decirlo pero literal a mí mi rutina me da perdón como vivo solo este si si quien quieres si sabes dame un segundito regreso dos segundos ok bueno mientras les voy a platicar lo justo que les decía el churro es que en mi realidad de repente parece raro o sea dices bueno a ver el día tiene 24 horas pero literal en lo que estoy así con Emiliano que es darle de comer jugar con él o sea ahorita justo está en una edad en donde no lo puedo dejar solo hay niños yo lo veo con mis sobrinos mis sobrinos son tres y mi hermana anda en pliega por todos lados pero hay momentos en donde ellos tres están jugando entre ellos están platicando o están haciendo diferentes dinámicas o cosas así en mi caso si es algo que no puedo de repente está aprendiendo a caminar y no puedo dejarlo a que se vaya corriendo por un lado o en su cuarto o si de repente se quiere meter algo a la boca o se encuentra algo en el piso así o sea si es algo que a lo mejor no estoy completamente al pendiente pero sí tengo que estar ahí tengo que estar presente entonces eso hace que mi tiempo se reduzca muchísimo y que realmente por ejemplo como este programa lo hago literal lo que dura la fiesta de él y ahora como también ya tiene año y medio ya está cumpliendo el año y medio ya nada más toma una siesta antes tomaba dos o sea bueno se está encaminando a tomar una siesta ya me cuesta mucho trabajo hacerlo dormir dos siestas entonces normalmente toma una a las nueve y media diez y otra a las dos tres de la tarde más o menos pero ahorita ya le está costando mucho trabajo o una o la otra entonces literal ahorita con el programa estoy así por favor duérmete por favor duérmete por favor duérmete o sea hay veces que estás una hora así durmiéndolo y nada y se levanta y hay veces que duerme muy fácil pero pues sí o sea también el ejercicio de yo creo que más grande como papá e incluso aquí en la pandemia ha sido la paciencia o sea desde darle de comer hasta hasta el entender y aceptar que no tengo el tiempo para leer o para estudiar otra cosa me inscribía dos o tres cursos de doméstica y este y al principio estaba muy contento pero la verdad es que el único tiempo que tenía para para hacer esos cursos era en la noche y ya después cuando llegaba yo once, doce o sea ya que me paso de las once de la noche ya al otro día estoy súper podrido porque mi llano se despierta a siete de la mañana entonces no no me da como que mucho o sea sí sí me da chance de dormir bien pero yo soy así como que de necesitar más tiempo entonces la neta sí no he podido hacer mucho y de alguna manera ha sido como aceptarlo y un poquito este programa es como o sea te juro el día de ayer estaba yo súper emocionado de como ya mañana toca la entrevista con el churro ya hacer algo diferente en la rutina hacer o sea verte ¿no? saber platicar con todos los invitados y todo o sea neta me ponen otro mindset y en otro humor y en otra cuestión así de o sea neta algún residuo güey me ocurre increíble o sea es como tenerte aquí así echando el mensajinito o algo así guau 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 pues y bueno déjame decirte o sea eso de la rutina y de que no te da chance de hacer otra cosa pues estás haciendo maestría y doctorado en ser papá digo no está tan fácil aventarse el paquete que te avientas todos los días sabes qué pasó también yo estaba ya de por sí antes de la pandemia estaba ya un poquito frustrado o sea ya había pasado un año en donde estuvimos completamente con él nunca o sea Nicole es independiente y yo soy independiente o sea entonces no hay como una cuestión de ay bueno llévalo a la guardería y trabajamos y ya en la tarde jugamos con él y pues como muchos ¿no? aquí pues de alguna manera sí fue como muy bonito y muy agradecido el decir pudimos tener todo el tiempo con Emiliano pero justo ya íbamos a planear meterlo a un Montessori para tener al menos la mañana libre y yo poder ser más productivo y empezarle a dar a mi blog al canal de YouTube etcétera etcétera o sea como que hiciera un plan de sí a huevo ya a partir de esta fecha ya vamos a empezar y justo fuimos a una boda regresando de la boda pues nos encerramos porque ahí o sea justo como en ese periodo este que fue el cósmico luego fue la boda entonces fueron como dos o tres semanas que estuvimos fuera y después ya fue así como de chin no hemos estado en contacto con mucha gente este foránea y justo ya reventó todo lo de la pandemia en todo el mundo y pues ya ni modo a encerrarnos y a partir de ahí se canceló todo el asunto y ya fue ya llevamos cuatro meses pues ahora sí que full time y ahí pues mucho obviamente también este la convivencia con Nicole pues ha sido también muy muy bonita porque realmente convivimos no solo como a las horas de comer o sea ha sido muy chistoso porque aunque literal su consultorio está a cinco metros o sea sí está separado de la casa entonces este ella dice me voy a trabajar y pues yo me quedo aquí o sea la verdad es que ha funcionado bastante bien este pues en eso andamos ahorita ¿tú cómo has estado con Pau? pues la verdad ahí ella nunca ha dejado de trabajar ¿a poco? no ha dejado digo gracias a Dios y entre comillas ¿no? porque también es también es un riesgo pero en el caso de su familia pues ellos son los dueños del negocio y tienen una plantilla de cuarenta personas entonces pues no o sea si que ahí es lo que muchos jefes les pasó jefes de dueños de negocios le dicen pues cerramos pero les sigo pagando ¿no? este y ya cuando termine esto pues regresan ¿no? que fue eso al principio de la de la pandemia pero pues imagínate una nómina de cuarenta pelados no ya al terner ya anda al terner palomita sí entonces pues ella se puso a seguir chambiando y este y gracias a Dios si le salió si le salió chamba este para los que no lo no la conozcan es carpintera este así como Pepe el Toro y se ponen los cigarros aquí y 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 este la que no está tan lo que no está tan padre es que muchos de sus clientes pues no están o la mayoría de sus clientes no están en Guadalajara están en Monterrey en México en Cancún este en Los Cabos y la verdad es que sí se ha tenido que subir a a a ah sí órale entonces cada vez que llega es así de hola hola vente a bañar vente a bañar este todo lo que tengas que hacer por allá y y listo pero no mira gracias a Dios no no ha no ha pasado nada ni a su gente entonces este pues ahí la van ahí la van navegando ahí la van navegando pero este en el caso de ella pues gracias a Dios siguen teniendo chamba y que así sea sí 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 pues está súper chido eso también muy interesante como también cada pareja va a ir solucionando y va teniendo como su su perspectiva pero bueno me da mucho gusto que al final sigan trabajando que ya estén disfrutando de su nueva casa y que pues todo ahí vaya pues ahí poco a poquito pues va a ir como en línea ¿no? no se han estado estancando sí no gracias a Dios este y bueno también cada cada para que se va adaptando la verdad es que yo me he aventado casi la cuarentena solo porque sí también me imagino ella está de viaje entonces habiendo una semana afuera luego regresa tres días y se va otra semana entonces pues pues aquí solo y y hablándole a la lavadora y a la estufa este ¿pero te molesta? ¿o sea eres de las personas que a ti le tiene miedo a la soledad o realmente estás bastante bien con eso? no yo estoy bastante bien con eso este ya me preocupo cuando ya me empiezan a contestar la lavadora y ese tipo de cosas ya es cuando me preocupo exacto sí, sí pero nada a mí me cae bien la soledad qué chido hermano bueno pues ya estás listo no, no, no dale, dale cuando se acabe todo esto igual le sigo con el con el tema de la cuarentena sí, sí, sí todos créeme sí, ya sé no va a ser antisocial bueno churrito pues ya ahora sí toca la otra parte del programita que es que me descuerda y pues ahí como la verdad este cuando pensé en ti dije pues va a estar difícil porque este cabrón tiene tres mil ochocientos setenta y cuatro anécdotas pero bueno este va a estar interesante tengo que conectar la bocina porque si no no te escucho bien ya ¿cómo la quieres la anécdota? de risa de drama de qué la que quieras hermano o sea puede ser de bodas puede ser del trabajo pero lo que sí a lo mejor que sí sea que puedas detallarla mucho como en la historia para que pues puedas darme un poquito más de unos minutitos saltando ya vale bueno si no tengo dos que a mí me estaba pensando si se casa rápido no más una si todavía otra recuerda pues es igual ok ok pues tú decide tú ahí vele tú ahí me vas viendo si le estoy sufriendo o no bueno pues total que estábamos ya todos encuerdados en el cuarto cuando todavía no a ver aguanta me voy a poner un lentecito aquí para que se vea mejor oye no hay comentario bueno ahorita los desactivé ya porque si no bueno yo me distraigo mucho ya pero creo que di chance para que hicieran preguntas eh pero todavía no creo que creo que hay un hay un botón en especial a los que quieran hacer preguntas de verdad eh con toda confianza pueden hacerlos para el final darles espacio a ustedes sí tenemos 20 dedicados este espectadores desde hace rato muchas gracias porque van saliendo y entrando pero esperemos que así sí y eso que tengo conectado a las dos computadoras y el teléfono entonces ya son tres más tú eres cuatro de esos 20 y hola nomás y hola perdón porque si no no te veo tengo que usar los lentes bueno ya puedes empezar ya ya puedes empezar bueno anécdotas así déjame igual sabes que acercate un poquito al micro para que yo te pueda escuchar súper bien porque ya le subí todo ya ahí estás ahí estás ahí está sí bueno déjame déjate platico una que me pasó hace aproximadamente dos años este tuve una una pareja de novios donde la la novia española venía pues prácticamente nada más a casarse a Guadalajara entonces bueno tuvimos aquella aquella reunión antes de de la boda por Zoom antes de que fuera famoso donde nos conocimos estuvimos este platicando del día de la boda que esperaba como 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 se imaginaba este el día y había un tema muy es muy en especial que era su vestido en su vestido eh lo mandó a hacer con un diseñador eh muy famoso de aquí de Guadalajara que no vamos a decir su nombre es no no porque lo que sigue no está tan padre y y ahí estaba con el con el tema del vestido y el vestido y el vestido y el vestido y estaba preocupadísima porque ella llegaba tres días antes de la boda a probarse el famoso vestido que le salió en un general estoy hablando de no sé cien mil pesos el el vestido entonces era uno de los temas más importantes junto con eh una mantilla de que le que le daba la abuela que la abuela también española y la mantilla la había usado la la abuela de la abuela de la abuela y pues bueno que eso era así como su sueño ¿no? este usar la mantilla de la abuela de la abuela y el y el vestido pero preocupadísima con el vestido porque nunca se lo había probado nada más se lo habían enseñado y ella se había medido en España le mandaba las medidas acá y pues en base a eso lo lo hicieron entonces bueno y ya llegó el día de la boda y se arregló en un hotel aquí en Guadalajara que se llama el hotel Riu que es el primer rascacielos de Guadalajara es un edificio con más de 50 pisos de altura los que hayan venido aquí a Guadalajara está ahí sobre Lázaro Cárdenas es inconfundible ¿no? se ve desde que vas entrando o aterrizando a Guadalajara y este ¿por qué no? rentaron la suite presidencial que es la que está hasta arriba y la única que tiene tiene balcón y en la mañana llegué yo junto con mi equipo de asistentes nos presentamos ahora sí en vivo y en directo incluso fuimos a desayunar juntos ahí en el en el hotel este padrísima su familia increíbles este llegó la llegó la maquillita un poquito tarde también de acuerdo bien porque fue uno de los temas y ya empezaron a maquillar a todo mundo y mientras empiezan a maquillar a la novia es cuando normalmente los fotógrafos de boda nos enfocamos en empezar a tomar algunos detalles ¿no? este o en mi caso este es cuando les pido que el anillo las arras el vestido los zapatos esas fotos que que tienes todo el tiempo de hacer las que estás estático y que las puedes planear y como en los últimos años se pusieron muy de moda el agarrar el vestido y ponerlo en el lugar más incoherente del mundo donde se pueda quemar o donde se pueda ensuciar o donde pueda salir volando el churro tuvo la fascinante idea de que como las escaleras de emergencia del río imagínate estar en el piso 50 y volteas a ver todas o sea 50 pisos hacia abajo de simetría de escaleras de emergencia pues estaba increíble la la locación ¿no? para para el vestido entonces pues total agarramos aquellos trapos y este y no lo lo colgamos por el centro por el centro de las escaleras en el hoyo pues básicamente aquel vestido ultra pesado porque tenía pedrería y tenía este chaquiras y charoskis y quién sabe cuántas mamadas tenía el vestido en mi gusto un poco muy cargado de detalles pero estaba muy cero entonces total que colgamos el vestido en el hoyo ese y tomando las fotos este yo le decía a mi asistente cuando va porque la toma también con un flash cuando cuando la tome lo que vas a hacer es que de las esquinas de abajo nomás le vas a hacer como este movimiento para que se vea como flotado así no te preocupes o sea la primera que le hacemos se desfunda el gancho del vestido y nomás lo vemos caer al al infinito al hoyo negro yo en creo que ha sido de las pocas veces en las que realmente siento que se me baja el azúcar de ver así como nomás o sea caía y caía y caía y caía no sé cuántos pisos se fueron hasta los 50 no pero si se fue como 20 pisos para abajo y ya cayó obviamente en las escaleras me acuerdo que dejé la cámara la dejé ahí y salimos corriendo los 20 pisos porque no podíamos salirnos al elevador y bajar porque pues cuál era y aparte como eran escaleras de emergencia si tú abres la puerta de emergencia suena la alarma ok entonces pues a huevo teníamos que bajar por donde estábamos las de emergencia que para esto habíamos pedido permiso obviamente de estar en esa zona y fue una persona abrirnos esa puerta para que no sonara la primera vez entonces bueno bajamos los 20 pisos este gracias a Dios lo encontramos o sea no se había ensuciado el vestido lo levantamos lo vimos y dijimos bueno uff todo bien todo bien ahí vamos para arriba también llegamos ultra bofeados inmediatamente subir 20 pisos después de haber bajado 20 corriendo llegamos ya revisamos el chingado gancho y que le pasó se desfundó no se cuanto y me dice mi asistente oye churro que no era como más largo el vestido y si lo volteamos a ver si era más largo verdad y luego o sea lo volteamos y estaba roto de la parte de atrás y le faltaba como una parte de la cauda o de la cola puta wey no 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 o sea neta no sabes como o sea todo te pasa por la cabeza y estaba así de wey que le voy a decir a la novia o sea aparte de que ahorita me va a correr a la chingada este que se lo pague y que ya le echa a perder la voz no no wey o sea me he pasado todo por por la cabeza o sea chinga este ahí vamos otra vez los 20 pisos para abajo a buscar el otro cacho de de vestido ¿no? y si lo encontramos pero como 30 pisos para abajo en vez de 20 el otro pedazo entonces ya la encontramos ya volvemos a subir y obviamente cuando veníamos oye no sé se había descocido o solo se desgarró estaba roto wey no mano eran dos eran dos partes ¿te das de cuenta? era un hoyo era un hoyo era un hoyo aquello ahorita te regaño cabrón entonces pues obviamente el vestido lo dejamos en un maniquí que tenían ahí este en lo que íbamos por la otra parte entonces cuando subimos otra vez los 30 pisos para esto yo era era una regadera humana porque no dejaba de sudar porque tenía 45 minutos subiendo y bajando pisos ¿no? entonces cuando llegamos que me ve la la wedding planner llegar con un cacho de vestido ¿no? y me dice churro ¿qué es eso? pues este te tengo que platicar algo y ya le digo ¿sabes qué? es que tuvimos un accidente que no sé cuánto de la chicada que no sé qué y la wedding planner estaba pálida pero pálida también y me dice no te preocupes este a ver ahorita ¿qué inventamos? este yo traigo aquí aguja y este traigo una maquinita que es como una máquina de de coser así express y ahorita vemos qué onda entonces total que se puso ella atrás del del vestido a medio querer poner esa parte y literal nos agarraban con las manos en la masa acá llega 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 la novia con la mamá y llega una una señora que nunca habíamos visto ¿sí? para esto estaba ese cuarto es un cuarto muy muy grande entonces o la suite presidencial mejor dicho que tiene varias varios cuartos entonces el cuarto donde estábamos que estaba solo el vestido por eso no lo había visto la novia todo lo que le habíamos hecho cuando llegaron nos o sea yo así sosteniendo una parte del trapo y la la wedding plan era que queriendo coserlo nos dice ¿qué pasó? ¿qué qué sucedió? que le están haciendo al vestido y pues obviamente los dos así con cara de ya valió madre yo le digo mira este te quiero decir una cosa no te vayas a asustar pero es que pues tu vestido ahorita y me acuerdo de las palabras digo tu vestido está en dos partes no mames y la novia con toda la tranquilidad del mundo me dice churro sí por eso o sea cuál es la noticia pues está o sea está roto y me dice sí o sea ¿cómo que? o sea yo decía que novia tan buena gente que lo está tomando de esta manera ¿no? y con toda la seriedad del mundo me dice sí ya sé este mira de hecho no me acuerdo cómo se llamaba la señora esta que llegó pero nos dice mira te presento a Lupita la mandan del estudio del del modista porque el vestido llegó roto y viene a coserlo bueno güey yo creo que es un chiste de polo polo en realidad lo estás haciendo güey tu pinche introducción de 40 minutos güey para revolverlo así cabrón no mames güey yo lloro o sea yo estaba llorando 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 no sé no sé si era de tristeza de estrés de de no sé cabrón o sea fue de pues sí lo va a arreglar o sea a eso viene la señora pero ¿pero qué? no es que yo vi el vestido y pues lo vi ajá no y qué pedo ya cómo cómo sí no 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 se puso a coser evidentemente la la señora esta el el vestido y pues la verdad es que dije no esto no me lo puedo llevar pues me va a hacer daño si me lo llevo y nunca se lo digo y se le dije a la novia mira la verdad es que agarramos el vestido lo pusimos en aquí en el en el último pinche piso y este y se nos se nos cayó y pues se fue a la otra parte y pues pensamos que nosotros habíamos roto que no sé qué la novia primero se quedó así como pero no se ensució ¿verdad? no no me pasó nada no nada no se ensució ah bueno pues ay mi chichurro te has de haber asustado muchísimo este güey me imagino si tú lo hubieras roto es más te hubiera este de haber medio sabido hubiera seguido la corriente y te hubiera hecho sufrir por lo menos una hora bueno el vestido dije mira qué hija de la chingada pero pero si me lo hubiera merecido ¿no? entonces bueno pues ahí ahí quedó la anécdota del del vestido pero karma cabrón toda esta vida se regresa ahí es donde aprendí a usar también este pantalones de golf para las bodas en vez de llevar pantalones caqui o pantalones de vestir ¿por? de ¿home? de golf de golf ¿son qué? elásticos ¿qué pedo? son elásticos entonces parecen de vestir pero son elásticos en esa misma boda cuando estábamos en la misa este cuando están casando a los novios y ya sabes que están frente uno frente al otro y sí sí le están dando la monedita y aquí está tu cambio y ahí estaba el anillo y ese tipo de cosas pues el churro estaba en el centro del pasillo tomando la foto boda de mil personas boda de tres mil personas sí de hecho ese bodo no sí fue un bodo seguro seguro 800 gentes una cosa así gigante entonces me agacho para tomar la foto y nomás oigo el pantalón de hecho la novia cuando se enteró obviamente se rió y sale en el video entonces ¿sabes qué? dame un segundito porque se activó está quemando tu casa sí está quemando la casa sí espérame yo voy por una toalla que ya estoy empapado más o menos si se me andaba quemando la casa era la lata del humo que dejé prender el agua total que pues se me rompió el pantalón y también aprendí en esa boda que no hay que llevar calzones exóticos ok de Mickey de Mickey de Mickey entonces traía unos calzones de cierto color llamativo como un naranjoso de Calvin Klein entonces pues obviamente le enseñé las nalgas a la mitad de la boda y pues discretamente el chiste también es con la seguridad que respondes ¿no? volteé a ver que se me había roto el pantalón y dije estoicamente estoy frente a 800 personas me levanté muy seguro de mí mismo me eché para atrás tomé otras dos fotos y me retiré elegantemente obviamente todo el mundo así como y te volteas y agradeces agradeces y agradeces con mi asistente préstame tú traía una sudadera préstame la sudadera te la amarras a la cintura y pues sigue la boda ¿no? o sea no te van a poner para que te te cambies de pantalón pues regresé con mi con la sudadera a la cintura a pues a terminar ahí los votos no mames eres un puto suertudo la neta más que el karma puta suerte que tienes oye alguna después de esa boda has colgado a otro vestido o no sí pero ya no tan arriesgado y hemos tomado ciertas precauciones este llevas pantalón de golf llevas pantalón de golf que son elásticos que puedes te puedes agachar incluso te puedes tirar al piso y no se ensucian y si son la onda y la otra es abusados con los ganchos de novias de los vestidos de novias porque los que son de maderita que se ven bonitos cuando son muy pesados se les fundan oye churro quedan 15 segundos pero déjame cortar y volver a empezar para para hacer la despedida bueno y en qué voz bueno pues ya ahí se se terminó queríamos esas cosas se pasan solo así güey neta o sea conozco pocas anécdotas como la tía bueno la de 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 bueno pues ya igual para cerrar nada más ahora sí tu recomendación aparte del de los cursos recomendaciones mirad me los traje rápidamente este libros a mí me gusta mucho la ilustración pero me gusta y me gusta mucho este como la sátira entonces este se los recomiendo muchísimo está como de libro de baño sí mismo ilustrado ajá incluso búsquelo ahí en instagram con el hashtag de sí mismo ilustrado tan buenísimos buenísimos y es un es un humor muy negro entonces sí son ilustraciones bien sencillitas pero de aquí saco mucho de mis de mi humor también tengo mucho de exacto exacto más bien por algo compraste ese libro sí no es que los daques de ahí güey el otro se llama The Photographer's Eye órale este para enseñarse a encuadrar y para con con Photoscript está impresionante está muy chingón ¿de quién es? de John Skarkowski claro Skarkowski el conocidísimo para mí órale qué chido oye ¿y viene imagen y explicación del encuadre o cómo es el asunto el formato? sí precisamente viene es mucho es mucha imagen mucha 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 imagen y poca pocas letritas como diría mi sobrina que le gusta ella más los dibujitos entonces está bien pues recomendaste dos libros para mí hermano porque yo soy cero de leer este está muy chido y ya si le quieren echar este presupuesto uff no males este me lo tienes que prestar entonces si lo tienes hasta este no manches el Joseph Kudelka qué fregón es este si le quieren echar presupuesto vale mucho la pena vale en Amazon en Amazon incluso los primeros días de la cuarentena de la pandemia este Amazon tuvo descuentos en libros y en todo lo que fuera el download digital y todo lo que fuera relacionado con libros se que lo van a regresar ahora para septiembre entonces si se quieren esperar va a haber descuentos fuertes en Amazon chido va pues está muy padre ya ya nomás Vivian Mayer qué chido oye tú estás haciendo de buenos libritos de fotos güey sí tengo ahí mi accioncita este güey está muy padre nomás esos dos últimos no manches valen la sí está muy padre ahorita voy ahí en la mitad de Vivian Mayer este pero sí está como para revolucionarte la cabeza yo no hago este mucha foto documental tú sí haces mucho documental entonces eso me está sirviendo porque precisamente es algo que no conozco claro no hasta cabrón güey y esa mujer no manches la historia que tiene y el ojo que tiene para es impresionante como bueno sin hablar mucho del libro pero o sea como de niñera y que nadie decía absolutamente nada así de ah sí o sea hay entrevistas así de gente de ah yo la conocía y sí la veía con su cámara pero pues nadie supo hasta que encontraron el bodegón ahí de todos los rollos que tenía sí 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 hay un documental de ahí en youtube también búsquelo está muy bueno órale pues chorro me dio muchísimo gusto cabrón saludarte verte verte por fin ya en los primeros minutos que andaba yo así de ah no saludan mucho Rafao acá te la saludo y esperemos que pronto acabe esto para que nos podamos ver personita y ahí ahora este nuevo salto con todo gusto ya sabes acá tienes tu casa y espero también por ahí cuando se acabe esto darnos una vuelta a Puebla órale me parece muy bien hermano bueno pues ahí nos estamos viendo muchas gracias Rafao por la por aceptar la invitación a ver tú contesta a esa pregunta de por qué hacen eso los fotógrafos cuál cuál obviamente lo del vestido la verdad la verdad la verdad por protagonista pero la neta o sea si puedes tomar una foto padrísima del vestido adentro del cuarto con una luz bonitada a la ventana y ya te dejaste de menos pero pues ahí andas buscando este pues el protagonismo y algo diferente que se vale y pues ese es el chiste de que por eso te contratan ¿no? de que tu ojo pueda este imaginarse una escena y dices ahí se vería de poca madre el vestido colgado de ese aguacate son visiones y justo es lo que también platicaba al principio cuando este esas bellas épocas donde hacíamos el W3 en donde cada quien tiene una visión completamente diferente y pues sí ¿no? a mí en la vida se me ocurriría bueno más que sí no se me ocurriría poner el vestido ahí afuera de un hotel en el balcón al piso 38 o sea es como decir ¿por qué? ¿en qué momento? y ahorita que dijiste W3 Oscar Castro tiene una foto del vestido colgado en una cornisa por fuera de un edificio como en el tercer piso y además se ve como con el vientecito se ve padrísimo ¿no? como se ve volando la parte de abajo del vestido pero ¿cómo está? ¿cómo está así a punto de de volar? y dices ya valió madre le mete adrenalina al día vamos a dejar bueno muchas gracias muchas gracias de nuevo muy buen programa contigo y pues ya te estarás viendo por ahí el martes la reflexión y si no pues acá en Instagram ahí estás muy bien Diego cuídate mucho un abrazo enorme un abrazo viejo